Mi nombre es Elika Inveraligo Segura, soy dermatóloga certificada, al igual que dermatóloga. El arnid es un padecimiento crónico caracterizado por la inflamación de la dermatóloga en base e interviene varios factores para la base. Dentro de los factores predisponentes se encuentra la genética, al igual que los pacientes con arnid pueden tener incrementadas unas sustancias de fondo y inflamación a nivel de adrenalina y simbasia. Este también es un factor importante. Otro es la proliferación de las bacterias, es una proteína que no tiene un ángeles, al igual que hiperperatosis colícola. Ahí uno de los factores importantes en dado caso de los adolescentes es este factor criminal. El acné suele clasificarse de algunas razones que sean provenientes en este tipo de patología, por ejemplo, el crónico, neurologístico, bipolar y, bueno, en base a eso, también están de las dos ciertos síndromes. El acné tiene que ser elaborado con un tratamiento certificado y, en base a eso, el tipo de piel, la edad y los factores ya eliminados tendrá el tratamiento adecuado que se haga para cada paciente. ¡Gracias!